Lo que les dije antes de irnos al corte era que íbamos a regresar con buena música, que íbamos a regresar con letras interesantes y le estaba yo diciendo aquí a un señor que no voy a mencionar su nombre porque luego todo el mundo va, pues que me oigan que son muchos, se los van a poner como en las caricaturas, el dedo de signo de pesos, así, ah ya está aquí, no voy a decir su nombre pero le decía que el sax de la maldita vecindad que es un grupo mexicano histórico, ya acaban de celebrar 30 años, me dijo una vez, claro esto al calor de los vicios, me dijo que el buen gusto se forma escuchando de todo lo que te gusta y también de lo que no te gusta, si estás, esa fue su frase que la cito muy seguido, si estás escuchando e informándote de lo mismo, pues nunca vas a formar un buen gusto. Totalmente de acuerdo. Y esto lo digo porque tengo aquí a Melendi, cantautor que en España es un cañonazo, pero bueno, hoy en día se viene a quitar su halo de estrella y su corona y se viene aquí a mezclar con el populacho y viene a picar piedra otra vez. Que por cierto me parece maravilloso, estoy en la mejor época de mi vida para hacerlo. Que eso no debe ser fácil Melendi, que llegas aquí a tocar a lugares digamos más pequeños que en España, pero al final de cuentas te ponen los pies en la tierra, ¿no? No solo no es fácil, no solo es fácil, sino que creo que es agradable y maravilloso, no solo porque te ponen los pies en la tierra, sino porque creo que es algo, una oportunidad irrepetible volver a empezar de cero sabiendo cuáles son los errores que has cometido anteriormente y no volverlos a cometer, es una oportunidad maravillosa. Es una segunda oportunidad. Maravillosa, sí, sí. Y que yo creo que muchos de los cantautores, las bandas o los grupos no entienden esto, ¿no? Lo ven como, como, ay, trabajo, ¿no? Pero es eso, una segunda oportunidad. Bueno, lo puedo entender. Yo creo que todo depende del momento vital que atraviese cada uno. Yo esto hace unos años atrás tampoco, tampoco lo podría hacer. Pero bueno, en el momento en el que estoy, en el que cada día pues disfruto más de las cosas, disfruto más hablando con la gente, hablando contigo, porque sabes que es un que lo que más creo que nos cohibe a todos los artistas es la promoción. Y por una cosa sencilla, es que la mayoría de los artistas tenemos problemas de comunicación. La mayoría de los artistas son introvertidos. La mayoría tenemos problemas de comunicación. Solitarios. Exactamente. Y sobre todo tienen problemas de exteriorizar sus sentimientos. A mí lo platicaba, fíjate, lo platicaba hace unos días con un amigo. Yo estuve parado en el Auditorio Nacional varias ocasiones. Es el Auditorio Nacional solo. Desde el escenario, ¿no? Que he tenido la oportunidad de estar en ese escenario. Es impresionante. Son 10.000 lugares, pero la magia del lugar tiene su rollo, ¿no? Yo he estado en el Palacio de los Deportes también, en una prueba de sonido. Y qué feo debe de sentirse un artista en un lugar así con la mitad de la gente, ¿no? O menos de la mitad. Pero no es para cualquiera eso. Enfrentarte a 10, 20, 30, 40.000 personas. No sé en las ventas, por ejemplo. No sé cuánta gente le quepa, pero es impresionante cuando se llena. Y tú lo has llenado, por ejemplo. Lo que pasa es que es tan diferente comunicar de la manera que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. A hacerlo con un micrófono y con las palabras. Yo, de hecho, tardé mucho en disfrutar de la promoción. Tardé mucho en poder disfrutar esta charla contigo. Y, de hecho, yo di cursos de comunicación para poder disfrutar de mi trabajo 100%. Porque había una parte que me encantaba y otra parte que hacía que mi trabajo se hiciera muy pesado. Y yo creo que eso no solo me pasa a mí. Nos pasa a todos. Por eso tú tienes esa sensación. Y que a mí me llama mucho la atención que la mayoría... Y yo lo he platicado con un montón de gente que, de repente, creen que el estado ideal para componer canciones es estar triste. Pero creo que lo más difícil es llegar a exteriorizar, cantar algo medianamente feliz. Ya no digo totalmente feliz porque decía Álvaro Enricas, del grupo Los Tres de Chile, que cualquier persona feliz y sonriente es sospechosa. Eso me encanta. Yo se la compro. No, es un pensamiento. Porque si alguien está sonriendo en algún lugar, debe de traer algo, ¿no? Pero bueno, tú... Y por cierto, empezamos a filosofar en vez de hablar de lo que nos trae aquí. A mí me gusta, me gusta. Que es este disco, Quítate las gafas, que yo cuando me lo dieron, dije, Ah, está padre. Quítate las gafas. Sé de qué habla, de ver la realidad, quitándose las gafas. Pero cuando entré a la letra, me llamó mucho la atención. Es muy pertinente esta canción. Y para quienes nos están escuchando en Estados Unidos, deben de enseñárselo a un montón de gente que sepa español. Creo que es muy pertinente. ¿Cuál canción? Quítate las gafas. Ah, quítate las gafas. No hay que juzgar a la gente por lo que cree, por la iglesia a la que va, por el color, por lo que sea, ¿no? Eliminar las diferencias. Al final de cuentas, lo que dice la letra que me parece muy interesante es, si alguien te causa ruido, es porque el ruido lo traes dentro, ¿no? Exactamente. Es algo que te molesta de ti mismo. ¿Por qué esta rola y por qué nombras el disco así? ¿Estás en ese mood? ¿O porque sabías que venías a Latinoamérica y dices, esto le va a gustar a la gente? No, ojalá tuviera tanto poder, tanta analítica dentro de mí, no soy tan melancólico. No, realmente es un proceso que, yo creo que cada disco es una opinión personal, es una mirada diferente a la vida. Este disco no deja de ser un disco romántico que habla de amor y que habla de todas las cosas que engloba la vida, porque yo en todos los discos, como soy cantautor, no solo hablo del amor, hablo también de cosas sociales, meto también mucho el sentido del humor, me gusta reírme de mí mismo, y este disco simplemente es una mirada más. Entonces, he cumplido dos años más del disco anterior, por lo tanto es una mirada más generosa. Finalmente este disco, Quítate las gafas, te encuentra un poco más ligero, o sea, ya te despojaste de un montón de... Yo había escuchado canciones tú y es un poco hasta tremendistas, pesimistas, ¿no? Incluso hay una rola que fue la de Yo me veo contigo, que habla de un montón de cosas nostálgicas de los 80, y empiezas con una frase que a mí se me puso, de veras, se me puso la piel chinita, que dije, ah, sí, cierto. Y empezaste a evocar un montón de cosas que yo me acuerdo, ¿no? Somos contemporáneos. Claro, para hacer esta canción hice un ejercicio de tratar de recordar y de revisitar un poquito de las cosas que yo me acordaba de los 80, mi infancia pura, y de los 90, y que ahí me acordé bastante menos, tenía bastante menos recuerdos en los 90, y desde que empecé a componer hasta ahora, ¿no? Y qué es lo que me ha traído la música y qué es lo que me ha dado la música. Y que nos habla mucho de tu filosofía, ¿no? O sea, si has vivido todo esto y lo tienes consciente, pues, y bien, es una segunda oportunidad. Enumeraste un montón de cosas en este tema de Yo me veo contigo, que dices, bueno, ya viví todo esto, pero hay un montón de cosas que no me gustan, deja, deja hago música para tratar de que esto sea menos complicado. Sí, bueno, yo lo que, más o menos, saqué una conclusión, ¿no? De que siempre, al final, por lo menos hablo desde mi punto de vista, siempre vas cometiendo los mismos errores hasta que un día decides parar y decir, oye, ¿no? Y, bueno, ese mismo día te miras al espejo, decides cambiar, y es un momento maravilloso, porque empiezas a adquirir muchas cosas que antes no tenías. Primero adquieres la responsabilidad de la palabra, cosa que antes no tenía, y, bueno, al ser cantautor creo que es necesario tener la responsabilidad de la palabra, adquieres, con la responsabilidad quieres otra cosa más interesante, que es foco, es tener algo, un criterio con el que escribir, y eso hace que tu trabajo cobre interés, cobre mucho más interés, que no sea simplemente hacer canciones por hacer canciones, porque yo empecé en la música, y si soy sincero contigo, de una manera casual, no, de lo siguiente, él sabía tocar cuatro acordes, cuatro, con taos. Es que eres punketto. Exactamente, y con cuatro acordes hice un disco, y tuve la suerte, o la mala suerte, de vender un millón de discos. Vamos a ir a una pausa, Melendi, se me está pasando muy rápido el tiempo, y vamos a escuchar más de tu música, pero al regreso nos están escuchando en Estados Unidos, y les tiene Melendi una sorpresita interesante al regreso del corte. En los vértices del tiempo, donde muere la razón, Regresamos a la cuerda, estamos platicando con Melendi, y bueno, me encantaría que ustedes escucharan estas pláticas que uno tiene cuando ustedes no escuchan, pero no tendrán ese privilegio, eso no lo quedamos nosotros. Pero Melendi está en México, que por cierto, ya tienes una fecha programada en un lugar allá de la ciudad. Pero eso me parece interesante, porque yo le decía a Melendi que yo no sabía que tuviera tantos fans, afortunadamente las redes sociales y el internet han acercado, y quien busca música del corte tuyo, la de música de autor, que no es una música propiamente de autor, te vas hacia el pop, te vas más hacia los cantautores como Sabina, de repente ahí me encuentro incluso algunas influencias, pero eres tú, ¿no? Fresco, yéndote incluso a ondas medio latinas. Sí, eso tratamos. No, pero creo que la música tuya ha viajado sin que te des cuenta, y aquí te tiene, ¿no? Así es, estábamos hablando antes de que esto tiene la globalización, y tenemos un concierto ya, y bueno, nos ha sorprendido muchísimo, tampoco sabíamos que teníamos tantos fans si no hubiéramos dejado un hueco para poder hacer una segunda fecha, que no lo hemos hecho, imprudentes hemos sido, así que ahora estamos pendientes a ver si en noviembre podemos poner otra fecha. Pero te vas a Estados Unidos, y esa es la buena noticia que les tenemos. Sí, sí, me voy a Estados Unidos, te agradezco que me lo preguntes, porque ya que sé que... Y no venía preparado, dice. Sé que te escuchan aquí, pues voy a decir que toco el 3 de marzo en Houston, el 4 de marzo en Miami, el 5 en Los Ángeles, y luego ya en abril, el 21 en Boston, el 22 en Nueva York y el 23 en Washington. Y que me parece interesante que estás haciendo este recorrido, porque en Estados Unidos también hay gente que seguro está gustando de tu música, que tú ni sabías. Sí, estas cosas están sucediéndome ahora, que estoy haciendo este ejercicio de apertura y estoy aprovechando lo que mi profesión me brinda, que es poder viajar. Antes no salía demasiado de mi país, y cuando... Bueno, tuve una sorpresa muy grata cuando llegué a Miami, al Fillmore, el año pasado, y no contábamos con que estuviera lleno, y hicimos soldado también dos meses, y a partir de ahí es como que estoy probándome, y las cosas están yendo muy bien. Y lo que creo que está generando tu música, Melendi, es cosas como esta, la de quítate las gafas, ¿no? Estás haciendo que la gente se vuelva a mirar. Creo que la música nos ayuda a esto, a mirarnos hacia nosotros, reflexionar, y además lo canta hasta con ritmo, ¿no? Qué bueno, bueno, yo ojalá, yo no lo hago con afán de que... A ver, las falsas modestias aquí, Melendi, no caben. No, de cambiar las cosas. Dí la verdad. Cuando escribes una rola, ¿piensas que le va a volar la cabeza a alguien? No, mira, creo que los cantautores tenemos el problema de que si no nos evoca algo a nosotros, pensamos que no le evoca algo a nadie. Y durante muchos años hice así las canciones. Hice las canciones para impresionarme a mí. Y eso tenía un peligro evidente. ¿Y a cuántas mujeres? Ok, está bien. Muchas. Y realmente, aunque no te lo creas, ahora cuando hablo de temas que son un poco más controvertidos, no vierto mi opinión sin más, como hacía antes, dejando en evidencia a quien quisiera, sino que pregunto, me documento y trato de ser un poco más certero en mis opiniones. Y que a mí me gusta, por ejemplo, hay una rola de Soy tu superhéroe, que es como hay muchas relaciones hoy en día, ¿no? O sea, de una dependencia absoluta, pero sobre todo que son demasiado fortuitas y a veces uno las forza a que sean. Totalmente está forzado. ¿Por qué? Porque nos hace sentir, en realidad el amor romántico para mí es una falacia absoluta. Te hace sentir como un superhéroe, pero a ti. Yo amo lo que siento, como soy cuando estoy contigo, nada más. En mi caso, hay un 99% de trabajo y supongo que el 1% de inspiración, que es cuando se abre ese canal creativo que nunca sabes de dónde es. Te pasará a ti, te pasará a todo el mundo cuando trabaja, a un periodista cuando escribe un artículo, incluso a Federer cuando saca. O sea, yo creo que es un canal que... Federer el tenista. Sí, un canal que de repente se te abre de conexión con algo que ni siquiera sabes lo que es, porque yo muchas veces me he puesto a escribir de un tema y cuando he terminado la canción he dicho, madre mía, si yo no quería escribir absolutamente esto. Ha salido una cosa totalmente diferente. Pero yo soy un hombre de rutinas. Yo me pongo todos los días una hora y media después de desayunar y todos los días una hora después de comer. De 30 días al mes, 29 no sale nada. Hay uno que salió. Y esas que han salido ya te hicieron vender millones de discos. Gracias a Dios. Eso además es una fortuna, ¿no? Que al final de cuentas estos momentos de trabajo e inspiración reditué. Sí, la verdad que de momento tengo suerte, he tenido suerte en ese aspecto. Pero eres un hombre de trabajo, hombre de suerte, hombre del esfuerzo. Creo que la suerte hay que trabajarla. No creo en la suerte así. No creo más bien en la causalidad que en la suerte. Hay que ir tras ella. ¿Cómo le recomendarías que escuche la gente, quítate las gafas? Yo en lo personal, de atrás para, o sea, de la última canción, de la número 11 a la 1. Yo en lo personal estoy siempre contigo. Creo que siempre colocamos las canciones que tienen más profundidad y que son menos atractivas a primera escucha en la parte de atrás del CD. Pero a mí son las que más, normalmente las que más me evocan. Y además se van a encontrar hoy con una colaboración de Chocuic Town, esta banda colombiana que no hace reggaetón. Hace una mezcla rara de hip hop con raíces. Es un urbano, pero de... De alto nivel. De alto nivel en cuanto a la letra. De alto nivel en cuanto a la letra, ¿no? Estamos, es todo lo contrario a lo que antes hablabas, off the record, ¿no? Ellos son, no sé si los conoces. Claro. Sí, son de un barrio. Son amigos. Claro, son maravillosos. Sí, y pues bueno, ese es un buen gancho para entrar a Latinoamérica. Creo que te va a ir bien. Yo de verdad que lo hice por pura admiración. Los conocí en los Grammy. Yo pasaba por un momento como el que estábamos hablando ahora y me llamaron profundamente la atención, la energía que tenía, de verdad. Bueno, ya es como un adiós en el escenario cuando sale, directamente. Y llegamos, estábamos con mi mujer, llegamos a la habitación del hotel y empezamos a investigar. Y, guau, sentí algo maravilloso. Desde donde cantaban los vídeos, como somos pacífico con las madres, con los niños. Todos tienen de todo, decíamos nosotros. O sea, luego investigué todas las causas sociales en las que están metidas, cómo ayudan. O sea, me pareció decir, ahí está el secreto. Ahí está la clave, ¿no? Estar pegados a la tierra, ¿no? Ahí está. Vamos a iros a... Vamos a hacerlo una pausa y vamos a regresar. Ya me extendí. Vamos a seguir platicando con Melena. Andabas por casa como los fantasmas Con los pies descalzos para no hacer ruido Yo estaba esperando Ella es así No tiene miedo de aceptar la verdad No piensa en cómo fue ni en cómo será Porque ella ama la vida Fue una decisión mía estar extendiendo la práctica con Melendi Que está muy agradable Hubieran traído ahí las caguamas o el café o algo Que estamos aquí platicando Fíjate que yo descubrí un tema Que la verdad fue de los que menos me gustó Pero de dónde viene esta influencia cubana Desde que estamos juntos Que se me hizo como... Ahí yo dije Aquí Melendi como que diseñó la rola ¿No? O sea... Sí, puede ser La premeditó Sí Puede ser, sí Que haya canciones que son más... Salen de manera más orgánica Y canciones que... Que son más buscadas Y esta quizás sea una canción más buscada Pero... Es necesario también a veces Yo como... Como... Como veo ahora la música Creo que es necesario También canciones divertidas Canciones alegres Canciones extrovertidas Para después poder meter mis caballitos de Troya ¿No? Después en las últimas partes de los discos Pero no quiere decir que no me gusten O sea, porque después disfruto mucho De estas canciones en directo también Al final de cuentas es el trabajo de un cantautor Yo he platicado con Franco De Vita En alguna ocasión Y me confesaba que Una canción que canta con Alejandra Guzmán Me dijo Bueno, es que esa es una canción para la radio ¿No? Sí Y después me dijo Esta Esta es La que quiero que escuchen La que quiero que sea un éxito Claro Y no lo fue Pero al final de cuentas el trabajo del cantautor es Nunca lo es Pero sin embargo en los conciertos Te lo pide Es la que genera más complicidad De este disco ¿Cuál es la que quisieras que generara complicidad? Bueno, hay una que la genera Porque es bastante explícita Que es Flores de Agua y Plomo Y Hijos del Mal Es una canción que a mí Me dice bastante Aunque Evidentemente como digo en el disco Mi percepción está muy condicionada Porque ¿Qué crees? Es la menos escuchada en todas las plataformas La que más me gustaba a mí a priori Es la menos escuchada en todas las plataformas Fíjate, me sonó un poco Sabinesca esa rola Sí, es una sátira Y Sabina es bastante de eso ¿Y es tu influencia? Sí ¿Más cercana o intermedia? A veces da un poco de miedo De respeto decir que Sabina es tu influencia Por lo grande que es él Y por el respeto que yo le tengo Pero evidentemente lo es Porque lo he escuchado desde que soy adolescente Mi padre también lo escuchaba También escuchaba Serrat Un cantautor que se llama Pachendión Que yo creo que del que beben un poquito Todo este conjunto de cantautores Y lo que sí creo que saco de ellos Es esa necesidad de contar Demasiadas cosas en poca armonía Entonces queremos Como los cantautores Creo que queremos meter demasiada letra Hay poco sostenido Y es mucha letra Y por eso parafraseamos todos Casi de una manera parecida Y es una pregunta un poco tramposa Pero ¿Estás en el nivel de ser sucesor? No No, no No lo pretendo Sabina es un hombre con una capacidad poética Que yo no tengo Ni tampoco tengo ni tendré Los conocimientos y la información que tiene él Para filosofar sobre esa capacidad poética Es imposible Yo hablo más de emociones Yo hablo más de situaciones En las que nosotros nos podemos encontrar Y hablas más de calle Sí, quizás Bueno, él también es bastante callejero Bueno, pero él se mete a los lugares oscuros Sí Yo tuve mi época De lugares oscuros Pero sí que trato de confrontarme Porque en realidad lo que te digo Cuando escribe una canción Es un error Pero uno trata de confrontarse a sí mismo Después Por eso cree Que lo que le confronta a uno Va a confrontar a todo el mundo Y por eso creía que hijos del mal Iba a confrontar a todo el mundo Pero en realidad no No, parece como que no No entendimos el mensaje No, si lo entienden Pero nos da miedo Es que en este Hay siete mil millones de mundos El problema es cuando te crees Que el mundo es el que tienes tú en la cabeza Ese es el problema Esa es parte de trabajar bien el ego, ¿no? Sí Y una de las cosas que a mí me gusta mucho De tu trabajo, Melendi Es que noto esta intención De juguetear con las palabras Pero sobre todo juguetear con las ideas Del que te escucha Y que muy pocos cantautores tienen Ya no digas esa pretensión Esa intención Sí, trato de De no sé si lo consigo a veces De llamar la atención un poquito con la letra De hacer juegos de palabras De hacer metáforas Nada poéticas Hoy más bien prosa Pero sí que me gusta Pues sobre todo Tratar de llegar a la emoción Llegar a la emoción con una historia Por ejemplo El disco pasado Había una historia que se llama Sara Luna Que es muy emocionante O postdata Son historias Yo creo que lo mío es más bien narrativa Es como contar historias Un cuentacuentos Y en ese sentido Yo siempre me he preguntado Y le pregunto a tus colegas Si esta época que estamos viviendo Sí Donde los cantautores Parece que toman la batuta Pero es como la tercera vez Que yo lo veo En diez años No sé si esta sea la definitiva Para que el cantautor finalmente Como en la cultura sajona Se ha reconocido como Tenemos a Leonard Cohen A Bob Dylan Vamos En la cultura sajona Si el cantautor Tiene un nivel Pero en Latinoamérica Y luego eso es culpa De las disqueras Con perdón de las visitas Pero Yo creo que el cantautor Es una figura Que durante mucho tiempo Fue necesaria Durante este siglo Prácticamente todos los países Hemos pasado por momentos Convulsos políticamente En los que el cantautor Era necesario Yo creo que de un tiempo A esta parte El cantautor desapareció Pues porque Nos hemos quedado dormidos En una Falsa zona de confort Y yo creo que Renacerá ahora Lo que pasa es que La lucha ha cambiado La lucha ya no es Política Yo creo que la lucha Ya es A otro nivel Es lucha Hacia el interior Creo que es una lucha De conciencia Y es una lucha Que está quedando De relieve Con los últimos Acontecimientos Que están sucediendo Sin ser felisólogo Sin ser Motivador Aquí hay un área De oportunidad Importante Si tú Dices Quítate las gafas Para ver Que lo que estás viendo En el otro No lo estás viendo Dentro de ti Pues si nos causa Cierta animadversión Debe ser por algo Exactamente El mundo se ha vuelto Loco Igual que él Entonces El mundo está loco Hace mucho tiempo Esa es la consecuencia Ahí están los hijos De esta locura Ahí están Naranjas O como los veas Pero ahí están Es el señor El señor De El señor zanahoria Pero bueno Un saludo A ese señor Desde aquí Un saludo Pero bueno Pues mi estimado Melendi Ojalá y vengas pronto A Guadalajara A tocar Que haya energía En el escenario Con el público Si, si queremos Tenemos muchas ganas No, no la quieres A deber Como otros que vienen Y nomás No, palabra que no Que estamos trabajando Ya en otra fecha En DF Y también queremos Aprovechar noviembre Para venir a Guadalajara Quizás Monterrey Pero sobre todo Que no falle Guadalajara Que ya estamos aquí Hay que cumplir la promesa Muy bien Con esto aquí Cado ya grabado Te lo vamos a recordar Cada vez que te vayamos A ver Muchas gracias Y por último Cuéntame un poco De esta canción Que fue La que a mí Más me emocionó Existe en Los Ángeles Que es bastante amorosa ¿No? Sí Es una canción Muy romántica Yo creo que Yo creo mucho en Los Ángeles Yo creo que son esas personas Que te hacen Ver en un instante Que quizás Todos esos problemas Que crees que tienes No lo sean tanto Cuando los ves Parece que todo Se te difumina En la cabeza Y todas esas personas Son los que yo llamo Ángeles Y que Ángeles Pueden ser Bonitos Pero pueden ser Amistosos Amorosos Paternales Sí Puede ser Absolutamente Puede ser un hijo Puede ser una puesta de sol Puede ser una mujer Puede ser cualquier cosa Y de esto Se trata la música De Melendi Si ustedes no lo habían escuchado Pues bueno Ya tienen la oportunidad Los vamos a dejar Con una rola La que diga ya El señor de aquel lado La número 3 Que es Hijos del mal Precisamente La que A usted le tiene que gustar Porque le gusta Melendi O si no Que no más sepa Que a Melendi le gusta Y pues tenga esa sensación Te agradezco mucho Melendi Gracias a ti Por haber estado en este Espacio de la cuerda Y pues Que no sea la última No por favor Invíteme por favor Cuando vuelva Por favor Aquí el señor del dinero A ver si te trae Porque luego ya Los hacen famosos Y luego ya no los quieren Bajar de las nubes Melendi gracias Nos vamos Despertaste en mi conciencia Yo que era un hombre De ciencia Como me iba a imaginar Que los ángeles existen Enseñaste que los miedos Son excusas Que alimentan la pereza Y el dolor